Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el Padre Carlitos, que bueno, lo encontramos muy atareado en esta mañana, pero bueno, un ratito se vino con nosotros para contarnos, obviamente, el recorrido, como cada año, de la visita de los Reyes Magos. Buen día, sí, también, ¿no? Es algo que, bueno, yo siempre digo, a mí me da tanta alegría la cantidad de chicos, pero los adultos, los adultos que por ahí van a pasar a los reyes y cómo salen y estos que tiran, bueno, unos caramelitos, unas bolsitas, bueno, esa alegría es imperdible, imperdible. Y es una gracia que, bueno, año tras año la podemos hacer. Y en este sentido, fíjate que tengo que agradecer, a pesar de los tiempos difíciles que se vive, las donaciones, tengo, bueno, un padrino todos los años, que bueno, no sé si mencionaron, don Mario, don Mario Bastari, que nos hacen una donación muy importante de caramelos y cosas así para entregar y cantidad de gente, de familias de la parroquia o que encuentran el febo, el pedido y se acercan para dejarnos caramelos, caramelos y chupetines, ¿no? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y la alegría que siente uno la comparte, lo hacemos entre todos, lo hacemos entre todos. Y bueno, va a ser un recorrido, como siempre lo hacemos, por las barriadas de esta parte, el Padre Miguel ha organizado también para llevar a sus lugares, porque, bueno, Pompeya generalmente tiene los pueblos, nosotros tenemos gang desde la parroquia, pero están los bomberos que salen, si no me equivoco, siempre año tras año, entonces no queremos quitarles esa costumbre, ¿no? Compartimos un montón de cosas con los bomberos y nos ayudan mucho allá en gang. Así que acá el recorrido, aproximado, como siempre decimos, aproximado, no sé, desde que cumplí 30 tengo que usar más los lentes. Sí, pasa, ¿no? Aproximada, bueno, 20 horas, barrio Triángulo, como siempre, que nos esperen ahí. 20 y 15, 20 y 20, más o menos, barrio Balaco. De barrio Balaco, más o menos 20 y 30, barrio Miglario, que es otro barrio que se ha injertado. A las 21 vamos a pasar aproximadamente por la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Ahí bajan un poquito los reyes y, bueno, hacen la adoración del niño que está en la parroquia. 21 y 30, aproximadamente, venimos desde allí hasta barrio Malvinas. Barrio Malvinas, de barrio Malvinas pasamos al barrio San Martín, a las 22 aproximadamente. 22 y 30, vamos a estar en la capilla San José, donde está enfrente del CID. Y desde allí, bueno, vamos a la capilla de Itatí, como siempre, porque hay muchos chicos también, ahí en el barrio Zapata, o Molinos, como quieran llamarle. No, con alegría, porque conocí la familia, para mí es Zapata, el barrio. De ahí, venimos por la costanera hasta pasar por la capilla de Luján, más o menos 23.15, perdón, y de ahí a las 23.30 pensamos estar ya a esa hora en la parroquia San Pablo. La parroquia San Pablo, porque se va a hacer ahí también la iglesia mayor, la adoración del niño Jesús afuera. Y ahí terminaría todo el recorrido, como siempre lo hacemos. Yo siempre digo, depende de las circunstancias, de la cantidad de chicos, uno trata de llevar horarios, pero a veces, bueno, se hace un poco difícil. Pero pensamos que lo vamos a llevar. El año pasado, no sé, por el tema de la pandemia, le decían, no bajen tanto, esto, aquello, lo otro, que nos adelantamos en todos los lugares casi como una hora. Los tuve al trote, por el recio los tuve al trote. Pero bueno, este año, un poquito más tranquilo, a pesar de, y uno siempre dice, los cuidados, los cuidados que hay que tener también, no solamente por los cuidados propios de la pandemia, viste que yo llegué también con el barbijo, pero bueno, uno porque visita enfermo, trata de cuidarse cuando hay mucha gente. Y bueno, ahí hay aglomeraciones, uno tiene que tratar de ver cómo se puede cuidar y principalmente también el tema de no acercarse a los caballos. Muchos papás quieren sacarse la foto con los reyes arriba de los caballos y eso es que tienen mucho cuidado. Es peligroso. Y los caballos son mansos, son mansos. Ya los reyes magos están acostumbrados a manejar. Para los chicos, bueno, saben que no pueden mostrar los camellos, los han dejado en el desierto. Y acá vienen con algo más tradicional, que son los caballos. Exacto. Bueno, la verdad que siempre decimos que la recorrida de los reyes es muy linda, mucha gente es la que se junta, es impresionante, los chicos también que quieren acercarse. Así que bueno, ya saben entonces, por lo menos, que saben que en cada lugar van a estar los reyes, que van a culminar en San Pablo, pero van a arrancar en el barrio El Triángulo. El Triángulo, sí. Los reyes van a estar en un lugar y desde ese lugar van a salir a caballos hasta el barrio Triángulo. Perfecto. Así que pensamos pasar una fiesta. Exacto. ¿Esto se va a realizar cuándo, padre? Mañana a la noche, 5 a la noche, el día de 6 a los reyes, ya, bueno, yo por si acaso, si alguno quiere y me llama, le digo, padre, que me diga, deje los zapatitos acá, yo le preparo todo lo que tengo que preparar y dejo los zapatitos. Ahí está. Yo digo, no los dejen zapatillos ustedes, zapatitos, en la parroquia porque si no va al roperito. Y ahí fueron los zapatos. Ahí fueron los zapatos, no hay regalo ni nada. Exacto. Bueno, padre, muchísimas gracias. Bueno, que Dios los bendiga y feliz día de reyes. Ya, fíjense que, bueno, está reyes, todavía estamos en tiempo de Navidad, finaliza el tiempo de Navidad, el domingo siguiente de reyes, donde desde la alegría de lo que es la fe, ya Jesús está adulto el domingo y es su bautismo, el bautismo de Jesús. Así que ahí finaliza ya el tiempo de Navidad y comenzamos el trote común. Así que les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes, con sus familias, que la protección de la Virgen, la intercesión de San José, la bendición del buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Y, perdón, hago una invitación. En la parroquia están, si bien paran y duermen en otro lugar para dejar dormir al cura, hay 80 o un poquito más de jóvenes que han venido a misionar, a recorrer los barrios. Más que nada a charlar, a conocer la gente. Van y charlan con todos, con todos aquellos que quieran abrir las puertas y se va a darle un mate si quieren o charlar o jugar a las cartas, como ellos dicen. Pidieron para eso, a conocer la gente de salto. Ya lo hicieron la otra vez y el que quiera acercarse a la parroquia, reciben a los chicos, creo, cuatro y media con juegos y después a la noche reunión de jóvenes y adultos. Para charlar, así que no vayan con miedo, me van a estar al trote con la misa, no, por ahora charlan. Que Dios los bendiga y gracias.